Graves situaciones en Jujuy, detenciones, allanamientos y hasta policías en la universidad. La gobernación de Gerardo Morales profundiza la persecución de manifestantes. La justicia provincial ordenó detener a 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales. Al menos cinco de esas personas ya habrían sido detenidas. A la vez, la policía jujeña ingresó sin autorización en la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía universitaria en un hecho que fue repudiado por la propia institución. Ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy porque tenían que reunirse para repudiar o también rechazar la reforma de la constitución provincial. Tuvieron una reunión a las horas de la mañana en la Universidad Nacional de Jujuy y ingresó la policía con otras intenciones, no estoy muy al tanto de eso. Sé que después se expresó con algunos estudiantes, profesores de la Universidad de Buenos Aires que tiene y ejerce también un lugar ahí en la localidad de Tilcara. Acusándolos de delincuentes, de que instigar, de promover los cortes y las manifestaciones ahí en la localidad de Tilcara. La situación en Jujuy se torna cada vez más grave. El gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, por Juntos por el Cambio, sigue criminalizando la protesta social. El Poder Judicial de la provincia pidió la detención de 22 personas que participaron de una marcha el 30 de junio en Humahuaca, en repudio a la reforma constitucional impulsada por el mandatario radical. También se solicitó el allanamiento de los domicilios de los imputados. La denuncia fue efectuada por un grupo de integrantes del Consejo Deliberante de esa localidad y el pedido de allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique Alancay. Se acusó a la manifestante de delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden detenidos. Según se sabe, por ahora 5 de esas 22 personas quedaron detenidas y al menos 3 de ellas fueron trasladadas desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, aunque no se sabe dónde permanecen. A mi hijo lo llevan supuestamente, ayer a las 14 horas lo llevan de acá, no nos avisan en qué momento salían ni nada, supuestamente por versiones del fiscal Alancay, lo llevaban a los chicos para hacer un examen psiquiátrico y psicológico, porque acá en la ciudad de Humahuaca no tenemos, y yo sé que sí hay psicólogos acá en el hospital, los llevan a San Salvador. No nos explican ni quién los llevan, ni cómo los llevan, ni en qué los llevan. A partir de esa hora, los chicos están desaparecidos. En simultáneo, docentes y estudiantes denunciaron el ingreso ilegal de la Policía Provincial a la Universidad Nacional de Jujuy. Todavía no están todos detenidos, pero en eso están, explicaron abogados de distintas organizaciones que siguen la tensa situación en Jujuy. El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas, remarcó el Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido como CES, a través de un comunicado, donde explicó que con la denuncia, el gobierno de Jujuy pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social, apuntó. Pasadas las 18 del miércoles 12 de julio, Renzo Brian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados a conocer las imputaciones en su contra y a designar abogado defensor en la seccional número 15 de Humahuaca. En ese mismo momento, los detuvieron. Las familias apostaron en la comisaría sin obtener respuesta alguna. Mi hijo fue citado por la policía sin un motivo preciso. A las 10 de la mañana, directamente lo metieron preso. Luego, al mediodía, me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy. Denunció a la prensa Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. Además, afirmó que el joven está secuestrado, desaparecido, porque yo no sé dónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó. Son tres jóvenes. Son dos empleados del municipio. Está el chico Renzo Laguna y mi hijo, Franco Zamboni, y hay otro chico, Tapia. También estudiante, me dijeron. Jovencito los tres. En el marco de las protestas que se repiten en la provincia desde que Morales comenzó con la idea de reformar la constitución provincial con el objetivo de entregar recursos naturales y, entre otras cuestiones, prohibir los cortes en las calles y rutas en la madrugada del 30 de junio en Humahuaca, los pobladores locales protestaron en las inmediaciones del Consejo Deliberante. Allí exigieron la renuncia de los ediles y que no avance la nueva constitución. La policía de Jujuy reprimió violentamente la movilización. Hubo personas con heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión, como el caso de Joel Rodrigo Paredes, de 28 años. El miércoles 12 de junio, 22 de las personas que participaron en aquella manifestación, entre ellos docentes, empleados municipales y sindicalistas, recibieron una orden de allanamiento y pedido de detención por parte del fiscal Arancay. Según el escrito, el pedido de allanamiento fue para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados para geolocalizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tenga relación con el delito investigado. El fiscal pidió también la detención de las 22 personas por privación ilegítima de la libertad, agravada porque dijo que el 30 de junio un grupo de seis concejales fue retenido por los manifestantes al término de una sesión especial de consejo. También acusó a quienes protestaban por sedición porque dijo que esas personas se alzaron públicamente en contra de la constitución de la provincia, portando palos, piedras, realizando fogatas. Otros delitos imputados son los de resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos. Cerca del mediodía del miércoles 12 de junio comenzaron los allanamientos en las casas y según se supo, al menos cinco personas fueron detenidas. Tres de ellas habían sido trasladadas en ambulancia a la capital provincial, pero no se conocía dónde estaban. Los llevaban a San Salvador y es una locura porque desde Humahuaca a San Salvador hay 4 o 5 cortes de ruta y no sabemos si es una estrategia para provocar la reacción del resto de la gente que está cortando realizar más detenciones. Le explicó un dirigente social que intentaba conseguir información desde la capital de la provincia sobre lo que ocurría en Humahuaca. Un abogado que a última hora estaba intentando llegar a Humahuaca para entender lo que estaba ocurriendo con las personas detenidas. Dijo que es un delirio todo. La policía no da información telefónica y el fiscal tampoco. Es todo difuso. Las citaciones se van a dar en los próximos tres días para los comparendos, pero no sabemos a dónde los están trasladando. Los detenidos al parecer no tenían abogados designados y quedarían a cargo de defensores oficiales, pero eso tampoco estaba confirmado. No sabemos si son detenciones de 24 horas, no hay un dictamen de prisión preventiva tampoco. Además, los funcionarios no responden y por eso estamos intentando apersonarnos. Explicó la abogada y agregó que este es el fin de Morales, meter miedo y amedrentar. En el marco de las medidas represivas de la gobernación de Morales para defender una reforma constitucional que impulsa Informa Express, la policía provincial violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio de la Universidad Nacional de Jujuy.